Aprovechando que se ha ido ala un par de días, digo, voy a limpiar el trastero. Voy a sacar, voy a tirar pinturas que tengo ahí, quitando muchísimas cosas que ya no uso, pero es que no tengo remedio. Al final, pintándolo estoy. Bueno, yo lo que estoy haciendo es marcar y ahora viene Julio y va pintando. O bueno, yo también he hecho algunos rinconcillos. Si es que no me puedo, estás quieta. Hola a todo YouTube. Pues nada, aquí estoy, lia con esto. Que ya no sé, mirad, mirad, mirad. Y esto se tiene que quedar acabado hoy porque hoy ya llega Ale. Y otra cosa, mirad, mirad. Cuando acabe con eso, nos vamos aquí. ¿Os acordáis que limpie todo esto? Y quité, fijaros cómo han crecido otra vez, todos los aloes. Pues esto hay que volver a limpiarlo, sacar los aloes y arreglarlo. Ah, hablando de plantas. Que os quería decir una cosa. Y todas estas cosas también para pasar también el verano de una forma diferente. Y lo que yo digo, que lo que sea compartir aficiones, genial, porque conoces a gente que tiene tu mismo gusto y siempre vais a tener ya ahí un punto en común, una manera de conocer gente. Lo vuelvo a repetir, os dejo el link en la cajita de información. Y ya me contáis. Y ahora, ¿sabéis lo que voy a hacer? Le voy a preguntar a Alex a ver a qué hora. Uy, 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 uy. Verás tú dónde os pongo. ¿A qué hora viene? Porque tengo que terminar el trastero. Y lo de las plantas de abajo con las fresquitas. Y hay que cortar también las otras plantas. No, si al final lo que me va a venir bien es tener bonsai por todos lados que son chiquititos y me lo han hecho mejor. Os voy a dejar también el link del vídeo. ¿Qué hizo Julio tan bonito cuando estuvimos en la exposición de bonsai? Por si os gusta. Yo creo que aquí la hacen, yo no sé si fue una cosa puntual o la hacen una vez al año. Pero que Julio conoció gente y todo. Bueno, si se apuntó a un grupo de Facebook y todo. Alex, tú que a qué hora llegas hoy. Y ahora esperas que conteste porque este móvil no es que lo lleve siempre al lado. Ya me ha contestado. A la media hora. Llegaré sobre las 10, no creo que me dé tiempo. No sé, espérate. Creo que llegaba a las 8 y media o a las 9. A las 8 creo que llegaba a San Brano. Después te lo confirmo, ¿vale? Al momento que tenga los billetes. Al final se viene el tren. Ahora le ha cogido el medio del coche. Ahora lo que nos faltaba. Es que no sé si lo habéis visto en su canal. Que publicó un blog. Que cuando iban para allá se cruzaron con un kamikaze. Qué peligro. Bueno, y lo peor de todo es que se cruza con el kamikaze. Llama, que en aquel momento nervioso llama al 112, creo que. Y le dicen que bueno, pero que lo tienen que denunciar. Pero vamos a ver. Lo importante aquí no es decir que hay un kamikaze. Por favor manden algo para pararlo. Dicen, no, esto no vale de nada. Tiene que denunciarlo. No es una cosa muy rara. A ver si os lo explica él mejor en su vídeo. A ver si nos cuenta cuando venga. Pero ahora la toma miedo. Y ahora se viene en el tren. Pero seguramente será porque tampoco hay coches de amoven o algo. Y que la madre también. Es que se tiene que soltar de la madre. Porque si no me coge más miedo todavía. Yo que lo estoy espabilando. Al final me coge todo el soja ahora con el trastero. Pero bueno, ya por lo menos ya tengo el vídeo de Itabe. Ya me queda... Mirad qué poquito me queda. Eso ya es nada. Pero bueno, las horas son las 14 y 21. Y no tengo ni idea de lo que voy a hacer hoy de comer. Yo por mi fuera salmorejo. Yo comería salmorejo todos los días. Pero a estos nenes que no les gusta... A ver si a Julio se ven siendo una bombilla. Arroz con las salchichas que las hace en un volado. Y así lo hace. Ahora se lo digo. Es que va a decir a Julio desde la comida y digo... Y mira, me he puesto su camiseta. Digo, esta camiseta es mía. Y digo, esa no te cabe. Dice que no es que yo tengo una igual. Digo, ay pues yo quiero que nos lo pongamos un día juntos. A ver, no pasaría la calle a un par de dos tontos para grabar un vídeo tan nervioso, ¿no? Cariño, ¿de verdad crees que no parecemos dos tontos en casa? Bueno, pero somos dos tontos caseros. Escúchame. No sé lo que voy a hacer de comer. Y antes de que me dé más sola y me quiero meter... Cuando ella dice que no sé lo que hace comer es que yo haga algo de comer. Las salchichas con el arroz ese que les gusta a los niños las hago ahí y eso. Otra vez. Soy vice. ¿Vale? Otra vez. Y yo me pongo con eso. Y no me puedo inventar algo. Sacar mi pasión, mi creatividad, mi... ¿En media hora? ¿Y con la cocina cómo está? Sí. Yo me invento algo. Tú verás. Tú verás. Es que podría coger bocadillos congelados de los niños, los puedo cortar, le hago unas salsas extrañas y... No, ¿verdad? Es broma, es broma, es broma. Y Ale, que viene a las 10, ¿eh, Ale? Y tiene que estar tuesto. Viene a las 10, ¿eh? A las 10 viene, viene en el tren. ¿Qué tal, José? Mira, mira qué vestido. Es el vestido de verano, ¿eh? Es el de verano. Sí, lo que pasa es que estoy grabando y parece que estoy en cuero. Y además, estaba grabando como... Mira, ¿eh, hacerlo? Sí, mira, mira. Si me pongo con el croma... Ah, sí. Si me pongo con el croma, desaparezco. Por parte. Lo voy a hacer, tiene que estar todo gracioso. Voy recogiendo y jugo con la comida. ¡Te diría agua! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no! Desnudo no está. Está sin camiseta solo porque está ahí fresquito. Es un calor aquí, vamos. Es una sauna, ¿eh? Claro. Y además, es una sauna de las buenas. Porque ahí abajo tenemos los baños. Es romano. Que son las finas. Es que ahí tengo yo un aljibe de muchos litros de agua. Ay, Dios mío, casi no se puede caminar. Hay que ir a reciclar. Hoy vamos a hacer lo que hicimos ayer. Que os voy a dejar... Mientras que me tomo el café os voy a dejar unas imágenes. Y es que estábamos ahí pintando, pintando, pintando. Y cuando ya no podía más, digo, Sergi, vámonos a la piscina. Mira. Para que yo me bañe en la piscina, con lo que yo soy, que yo mis vecinas me lo dicen. Alicia, si tú hasta agosto no te bañas. Pues yo ayer me metí en la piscina. Mira. Todo lo que tengo ahí para llevar al contenedor. Y aquí está el chavito que se va a ir a estudiar para sacar. ¿Dónde te vas, hijo? A estudiar procesos. Y cuando vamos a ir a comprar, que al final te quedas sin camisa, al final vas a ir a pecho descubierto. El juega a lo mejor. El juega a lo mejor vamos. Vamos, ¿no? No, tú no vienes. Y te pones a llorar otra vez. Qué bueno con la música triste, ¿eh? ¿Te acuerdas que...? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer esta víctima, eh? Sí, sí, sí. Los comentarios todos chavis, cabrón, no sé qué. No, ¿qué te van a decir eso? No te dicen más que cosas bonitas la gente. Oye, y si vas a estudiar, ¿por qué te llevas al bañador? Porque, bueno, termine vos estudiás secando en mi baño. Le voy a hacer esta foto para que vea que estoy estudiando. Yo me voy a tomar mi capelito y vosotros os quedáis viendo las imágenes de lo que hicimos ayer cuando acabamos. ¿Por qué ha hecho ella, madre? ¿Por qué me la dejas corta? Voy a mojar la cámara. ¿Qué cámara? ¡Ay! ¿Qué cámara? ¡Ay! ¡Eh! ¡Vaya, ponen aquí! ¡Uh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué dientes han aplicado! ¡Oh! 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 ¡Mira, que te voy a contar lo largo que haces! ¿Ya has tirado hasta aquí? ¡Ahí, Julio! ¿Dónde? ¡Dónde te voy! ¡Me voy a casa a la piscina! ¡Haz tirado nueva! ¡Ah! ¡Hoy está la chancla! ¡Pues ahora vas tú y las pidas! ¡No, no, yo no voy! ¡No, ahora vas tú y las pidas! ¡Yo no voy! ¡Haz tirado la chancla nueva! ¡No, vayas a entrar, mojo en casa! ¡Ni se te ocurre que tiene una toalla! ¿Lo habéis visto, no? Pues Julio todavía está terminando de pintar y yo me queda de grabar otro vídeo y estoy mirando la piscina con unas ganas que ya mismo caigo otra vez y se va a la ventana porque hace mucha calor y como voy a grabar el vídeo ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Ay! ¡Me está llamando! ¡Me está llamando! Pero tengo que aprovechar que está el ordenador libre y me he puesto libre y voy a usar el croma y como os he dicho antes para que os ríais un poquito para que veáis cómo desaparezco Pues ya está bien de cachorneo y voy a trabajar un poquito más que está el pobre trabajando abajo Cago en la leche, me ha pasado Tienen la batería cargada Tienen los focos preparados El croma preparado Todo listo Le das a grabar y hace... ¡Ah! Y se corta No, descarga batería Y Julio se meaba porque mirad cómo voy Esto es el look youtubero ¿Cómo dicen? Me venía un cuerpo para arriba que se me ve Y aquí con el vestido que me lo he puesto colgando ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Al final no me he bañado en la piscina Madre mía Y es que estoy agobiada Porque es que no paro Te sacas cosas Es que cada vez hay aquí más cosas, ¿eh? Madre mía lo que había en ese trastero Eso no tenía fin Parecía el camarote de las manos más Lo he puesto todo en cajita Todo más dobladito Esas tablas aún no sé dónde las veo guardar Que esas tablas son para cuando... Yo antes tenía moto Tenía una vespa Morada, muy chula Y para subirla a casa Le ponían los escalones Entonces como son a medida No sé si lo meteré por ahí detrás o algo Para que no se vea tan al pronto Quiero ir al chino A comprar otro sexto de estos Uno de esos bonitos que hay Que yo lo tengo visto Han llamado a la puerta Vamos a ver si es... ¿Ale? Y a ver la cara que se le queda Cuando vea cómo está todo ¿Qué? Muchas cosas traen tus peras Esos sonidos Que si cada vez me voy a quedar más tiempo Esto ya... De aquí un mes mudanza De aquí un mes mudanza a piso Ya verás ¿Ha llegado a vivo ya? ¿Ha cortado o no? Sí, bueno Muchos lo habían visto en tu blog A ver... Mira aquí la que he montado Yo sé que estás pintando algo Porque he visto que está en el Instagram Que estabas pintando ¿Qué has pintado? ¿Cuál es el pelo? Bueno, Julio A ver la cara que se le queda A mover cosas Yo digo yo Pues has traído muchas cosas Yo lo que me voy... Lo que tengo que ganarte de hacer nada Es meterme en la ducha Ella cuando me ducha Le saco la maleta Bueno, el termo está desenchufado Bueno, me ducho con el agua fría Me da igual El termo está desenchufado Porque falta de pintar Un trocito que hay que pintar ahí abajo Y ya se mete la bombona Así, pero bueno Que esos cinco minutos Se pintará en un momento eso Y ya está Voy a coger a Julio ¿A Julio lo vas a coger? Sí ¿Por qué? Porque se supone que lo tendría que haber pintado Si no estaba yo Sí, pero es que ha estado en un directo Hasta ahora Y nada, queda esta... Esa mejilla de ahí de... De ahí De donde... Justo donde va la bombona Oye, que los argentinos no se hagan cosas ideas raras Porque ahora me da cuenta lo que dice Mira, mira, mira que... Madre mía Salta la reja el monteño Hola Ay, 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 ay Ay, 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 ay Mira, vamos a poner esto en otro sitio Mientras No, pues ahora lo que... Aunque haga lo que sea Cojo yo la brocha Para poder poner El butano Allá acabamos en la piscina Nosotros ayer Muerto de cansancio Te lo puedo Voy a hacer así Jodid jodida ¿Y tu madre se viene ya para acá o qué? No creo Estamos convenciendo, digo, que si venga tu madre a escoger un apartamento y ya está, leche. Dice la madre que no, que ya cuando él esté colocado, digo, para cuando tú estés colocado, para que quiere que venga tu madre, que venga ahora, que cuando tú te hace falta la madre, sola en rota. Y él aquí solo, leche. Por lo menos para el principio, porque tampoco para que se vaya soltando él. Sí, sí, pero bueno. Y el viaje bien. El hombre que iba conmigo asustadito me iba a traer el martel, pero al final... Me dio miedo. Ha cambiado de idea. Es que me han dado condones de noche a oscura, que no se veía nada. Pues bueno, te voy a pintar... No, vamos, vamos. Yo voy a pintar ese trozo para que se pueda, para poder poner la bombona, porque yo no sé dónde está Julio. Pero vamos, que la esquinilla que queda es un poquito solo. Lo que pasa es que yo estaba cansada y tengo una... Ya que del rato que me tiré jugando a la pelota, que no veas. Pues voy a hacer eso. Bueno, no nos hemos dado cuenta y son ya casi las 11. Y ahora están cenando los niños. Mirad, le he hecho. Esto que veis y esto de pre. Acordáis que lo que compré en el mercado era una que era como pescadito. Esto no tiene nada que ver. Pruébalos, a ver cómo están, hijo. Eso parece que es suprime, que es lo mismo que esto. ¿Esto que es adobado o qué? No, es que es prehecho, dice, no es como lo que hago yo. ¿Tan bueno o qué? ¿De qué es? Yo creo que será lo mismo que es el relleno del calamar este. No está mal, pero lo que digo, como el que yo hago, pues carga. Pero por lo menos cenan pescado. A mí me ha pillado la bulla porque sigo. Ya mañana empezaremos a reciclar, que lo que he hecho es terminar la habitación para dejarlo todo. Y ahora me estaba enseñando unas camisetas que se ha comprado en el primádico. A ver, enséñamela. Uy, qué chula esa, mira qué chula. Vamos a ver, haul de Ale. Sí, eso es lo que iba a hacer yo en mi canal, pero bueno. Bueno, pues ya lo hace en los dos. Bueno, si quiere hay que darle un poco menos. ¡Ay, leche! Que lo doy con la luz. ¿Cuál es? ¿Esa es, no? Ese está chulísimo. Esta está guapísima, esta está muy chula. Luego tenía yo ganas de tener una así un poquito más para llevar en casa, que me da igual que esa ropa. Aparte que esto, que está en el Simbola de Interno 64, está muy normal. Chula, ajá. Esta es la calle personalmente. Ajá. Y luego tenía que tener, por supuesto, ya el superhomber. Ja, ja, la típica, la típica su de superman. Ya, esto más está para el plan de estar por casa y demás, y los tabúos pasajos están muy chulas. Son en el primar, ¿y allí a cuánto estaban en el primar de allí? Estas estaban, estas a siete, a siete creo que estaban todas, ¿no? Ah, no, las camisas eran a seis, que se ha comprado más camisas. Es que yo no sé si los primar están todos al mismo precio, porque yo esas las suelo ver aquí. A diez, uh, ocho. Y las camisas a seis. ¿Que se ha comprado más camisas? Claro, para el trabajo, para... Por lo menos tenés cinco, una para cada día. Claro. Y así ya no las tienes que lavar, la pones de poco, la ropa blanca y ya está. Sí, sí. Tú lo que haces cuando viene, le frotas un poquito y la dejas. Y la metes en la lavadora y que salgas a esa polantequera, ya está, dame que hay que ponerse de la cabeza. Hombre, no va a ir con manchas ni con lamparones. Eso está claro. Y estamos diciendo que he encontrado un bote, hablando de eso de lo blanco, un bote de antes que yo tenía un pantalón blanco. Y tenía este bote de neutre, que mirad que está completamente hinchado. Y digo, a ver esto cómo lo tiro, porque esto va a explotar. Dice, espérate. Dice que mañana lo abrimos y lo grabamos. Digo, ¿por qué por si explota? Digo, si sale algo. Lo que tiene el trastero, que vas metiendo, metiendo, metiendo. Y bueno, me habéis dicho, pero ahora mismo es que está Julio en el ordenador, pero las láminas que enseñé me habéis dicho unos cuantos que os gustaban. Así que lo que voy a hacer es en ese vídeo, en el próximo vlog que grabé, el vídeo lo meto en la página de los sorteos, ¡bum! Y aquí le toca que ahora nos vamos a reír, nos vamos a reír, porque claro, irán saliendo algunos que no lo quieren. Pero bueno, lo haré así y ya lo vemos sobre la marcha y nos reímos todos juntos. Y yo me voy a sentar ya, y ya se va a acabar el vlog, y ya va a acabar el día, que bastante a lo decir. Ha sido productivo, pero yo veo esto así y digo, esto no está productivo. Es que cómo está todo de verdad. Pero es lo que hay ya mañana, mañana será otro día. Y Ale mañana tiene trabajo a las 7 de la mañana. Y he llegado a las 9 y algo, a las 9 y media. Y la tele que no se me ve, esto me lo está boicoteando, como ya está, para que vea la tele de Movia está. Lo voy a poner ahora. Pues lo dicho, próximo vlog, porque yo ya no sé ni este ni cuándo sale, supongo que sale el sábado, pues cuando grabe el próximo vlog, en ese grabo el sorteo. El sorteo y el abriendo la botella hinchada de neutro, a ver qué sale, nos pondremos unas gafas y unos cascos. Nada más, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vernos. Si no estás suscrito, suscríbete, que había uno que me decía no estoy suscrito. Pues suscríbete, chiquillos, suscríbete, que es gratis. Venga, chao, chao, y nos vemos en un próximo vídeo. ¿Bien? Corta. Suscríbete. Dale a like. Si te gusta lo que hay. Y comparte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esta va a ir para el canal, ¿verdad?